Va a sonar feo, pero es reggaeton mori y tu no te has dado cuenta No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide mas, mas perreo veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que esta puesta pa, pa el sendungueo veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide mas, mas perreo veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que esta puesta pa, pa el bellaqueo veo Va a sonar feo el palabreo, pero si veo al chombo, les acuerdeo Sal de tu casa y tirate pa' PR y sentirás la presión del perreo El escarceo, el maleanteo, visto a las baby rompiendo el suelo Va a sonar feo el palabreo, pero si veo al chombo, les acuerdeo Aquí lo que se escucha es tumpa, tumpa En el barrio y en el caserío, tumpa, tumpa Deja los comentarios y no tumpa, tumpa El reggaetón no murió, si aquí sigue el tumpa, tumpa No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo, veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' Pa' alzando un gueo, veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que me pide más, más perreo, veo No me he dado cuenta porque ando con una gatita que está puesta pa' Pa' el bellaqueo, veo Anda revela, pócatela, dale fuego Que no se quema, sin miedo, candela, bandolera Tú vas a ver cómo es que el gas pela Se soltó el pelo y le dio durote al suelo No es besita, quiere de mi caramelo Somos iguales, yo no le bajo La nena quiere sex, yo le voy a dar el tajo Y mira cómo ella baila Ha sido reggaetonera toda la vida Me pregunto que cuándo pasó de moda Porque ya la edad está bajo todavía Ella está encendida Mira cómo ella baila Ha sido reggaetonera toda la vida Me pregunto que cuándo pasó de moda Porque ya la edad está bajo todavía Ella está encendida No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más, más perreo, veo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa' Pa'l sendungueo, veo No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que me pide más, más perreo, veo No me he dado cuenta No me he dado cuenta Porque ando con una gatita Que está puesta pa'l Pa'l bellaqueo, veo Y el reggaeton marca una historia Y sigue vivo Gracias por su tiempo Con todo respeto Mario Vidal El reggaeton sigue vivo El reggaeton sigue vivo El Capitán Yandere Y sigue guerra Sour Bitch Molucco Coyo Mario Vidal Robert Fantacuca El Palabreo El Palabreo